Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos con miembros del canal y suscriptores de Twitch Y vamos a ver que tal y que ocurre en el día de hoy Primero mi rol, lo primero que quiero saber, lo más importante Luego ya dependiendo de que me toque pues o una cosa o la otra Ay no Me ha tocado ser impostora con el huevo Ah, soy cambiaforma, Dios mío, ¿en qué mapa estamos? Vale, me voy a poner aquí y si mato Ah, no, 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 no Me parecía muy arriesgado por si de repente se me movía el cosito, ¿sabes? Pero, pero listo Es esta la misión que tengo que hacer Sabotear oxígeno, electricidad Vale, y por aquí No hay nadie Vale, en realidad No sé quién se ha metido Pero tengo que seguir de largo Voy a hacer aquí una misión Ay, a Lizzie no me lo voy a cargar Vamos a ver, vamos a ver No, teníamos que investigar Ostras Se han cargado a Miguelito que es el último que ha entrado Vale, a ver Primero quiero saber dónde En lab ¿Cómo que en lab? Ah, en el espécimen estábamos nosotros En el laboratorio Yo dejé a Alonso arriba Y ahora estaba con Lizzie en especímenes Sí, sí, sí Alonso se quedó parado literal Cuando yo me iba por descontaminación Alonso no habla de momento Soy ingeniero Estaba vigilando de rendijan Uy, tenemos que cargarnos Alonso No nos interesa Algún ingeniero Uy, Algin Bueno, algún Digamos Me va a dar algo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo estaba con Cristal Sí, sí La que estaba conmigo ¿Cómo sabes que me quedé parado Si estaban las luces apagadas? Porque te vi las piernas No contaba con eso La verdad que no estaba contando Con que estaban las luces apagadas Y vi a Alonso Me acerqué Le vi las piernas y me fui Tenemos que cargarnos Alonso Si es ingeniero Pero claro Complicado el asunto Estoy nerviosa como para matar La verdad Si soy sincera Mira Voy a cerrar Todas las puertas Que pueda Y vamos a ver Si muto Debería de ponerme En un huequecito En el que nadie Me pueda ver Hola Lizy ¿Qué tal? No, no, no No estoy pudiendo matar Absolutamente Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale, vale, vale Informar ¿Quién acaba de pasar al lado mío? ¿Quién acaba de pasar al lado mío? Acabo de dejar a Alonso En basura Vi a alguien Alguien Pasar Y al volver Estaba el cuerpo Sí, sí O sea, fue yo Yo ya lo sé Pero yo qué sé No, no podíamos tener a Alonso En la partida Yo sé que Lizy me vio irme Con él Lizy Si yo sé Que nos acabamos De ver Los tres No lo iba a matar Lo dejé En donde se echa La basura Me fui Al Árbol Y al volver Al volver Estaba el cuerpo Entiendo eso Pero solo dejo el dato Ya Pero si reporté Es justo Porque Estábamos juntos O sea El dato ese Es irrelevante Yo estuve en la derecha Todo el rato A Ángel Lo vi En la derecha También Madre mía Yo sé que vi a ellos Pero Vamos a ver Si no me votan a mí Tenía que cargarme Alonso O sea Si Alonso Era ingeniero Podría estropearnos La cosa Aparte de que tenía Que matar Ya de una vez Por todas A lo mejor Me apresuré Un poco Al Al Reportar Como que tan rápido Pero bueno A ver Listo Mira Aquí está Justamente No sé si debería De estar haciendo Esta tarea Voy a cerrar Voy a cerrar Todo esto Vamos a hacer esto Por aquí Quiero mutar Por ejemplo Por ejemplo En Ayo No Yo Tenías que matar No puede ser Ayo ¿Dónde estabas? Dice Estabas con Demene De menes Estabas con Con él Es Cambia Seguro Vamos a ver Si de menes Dice algo ¿Dónde? 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 Fue la muerte? ¿Quién arregló luces? Demenes y Ayo Como Demenes y Ayo Como que van Y se la pasan Junto Creo que El cristal Les cambia Ángel ¿Cómo que creen Que el cristal Les cambia? ¿Por? O sea El cristal No es Bueno Gracias Lizzy No creo que Le había dado Tiempo a matar Lizzy Y yo Acabábamos De vernos Hace nada Porque se están Cuidando Los dos Demenes y Ayo Entonces ¿Qué está Lizzy No solo Vamos Juz Vamos Abajo Es que No me da tiempo A decirlo Demenes No Ayo Era Ay Me equivoqué Era Ayo Me echaron Debía De haber Esquipeado O votado Ayo Que me equivoqué Me acaban De echar Por la cara Amigos O sea Ni siquiera He sido Sospecho Una persona Me dice Que soy Cambia Vale Que He votado A alguien Que no quería Votar Que ha sido Cosa De la rapidez Pero ¿Por qué Me echaron? Eso fue Es que No he sido Sospechosa En ningún Momento De nada De hecho Me han dicho Que no era Yo Lo siento Yo Pero te acabas De quedar Solo No claro Porque votan A Cristal Me explica Que nadie Me votó O sea Si soy Lizzy Te va a llevar Un poco Pero Por lo Dos impostores No Los dos impostores No porque Soy impostora El problema Ay de verdad Que rabia O sea He votado De menes Por las prisas Por decir Tengo que votar A alguien Y quería votar A Ayo Hubiese sido Empate Y no me hubiese ido O sea La culpa En cierto modo También ha estado Ahí mía Pero ¿Por qué Me votaron Dos personas? Y si Yo La verdad Oye Porque A ver Ángel Vale que le está Dando al tiro Dice Cristal Cambia formas Por la cara No sé por qué Pero a ti no Y ahora Debe ser Josh Pero luego También está Increpando Todo el mundo Porque dijo Que debe ser De menes Y el otro O sea Cálmense ¿No? Si no es yo Son de menes Y Ayo Pero ve lo que te digo Es que está incriminando A la mitad De la partida Yo la verdad No estoy entendiendo Nada de lo que está Ocurriendo aquí Por eso no vieron ¿Cómo? ¿Cómo? Yo vi a Ayo Matar Votamos a Ayo Venga Votenlo O sea Ya por lo menos Para intentar arreglar Un poco De lo que pasó Conmigo Y después de menes Ostras Vamos a ver Y votan A Lessi Que a ver También me sirve Que voten A cualquiera De los dos Pero ¿Qué está pasando En esta partida? O sea Literal Están votando A la gente Por la cara No lo siguiente Estoy flipando Me interesa En realidad Que toquen el botón No sé Si alguien Quiera hacerlo En caso De que no Saboteo Para que mi compañero Pueda Hacer cosas Sabotaje Voy a cerrar Puertas No sé Si le estoy Haciendo bien O mal La verdad No entiendo Muy bien Qué está pasando De menes No Quiero ver A Josh Justamente Vale Vale Me sirve Que toquen El botón Para que echen O a uno O a otro Vale A ver Encima Cuando echen A alguien Van a decir Vale Si era el impostor Porque si no Hubiésemos perdido Cuando maten Alguien más Josh Tienes que matar Que a Josh De menes Seguramente Josh Me votaron Ay Josh Dios mío Yo voté A Ayo Vale Josh Bien ahí Bien 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 Aclarando eso A Lissi Lo votaron Los dos impostores Y alguien más Bien eso Vale Bien Ahora solo Tienen que ponerse De acuerdo Para Da igual Si Lissi Da igual Si Ayo Tienen a alguien En realidad En realidad Me conviene Más que sea Ayo Porque Lissi Confiaba en mí Va a pensar Que echó bien Luego van a ir A por Demen Y lo van a decir Espera Aquí que ha pasado Uno no era Y a lo mejor Van a por Lissi Ay Dios mío Venga Venga Vamos a ganar Por echar a gente Ángel Si viste a Io Matar Es muy seguro Que sea él Se esté refugiando En su compañero Vale Vamos a ver Pobre Cristal O sea En realidad Es un poco Pobre Cristal Porque me han echado Por la cara O sea La verdad Que he flipado Con esos dos votos Que me han dado Porque si Porque este Nadie me ha visto No he sido sospechosa Y no ha pasado Nada en ningún momento Ay Dios mío Demenes se ha marchado Y pensaban que era Rayo y Demenes Ahora pensarán Que es Lissi Luego ya sí Que van a ir A por Josh Aunque yo iría A por Ángel Diciendo en plan Está inculpando A todo el mundo Literal Josh No mates a Lissi No mates a Lissi Atormentarnos Yo lo que quiero Ay quería sabotear Pero y por qué Tocan otra vez El botón Vamos a ver Si le echan a alguien Amigos y compañeros Yo no sé Pues si no sabes No toques el botón ¿Qué quieres que te diga? ¿Quiénes son? No se sabe Echaron a la única persona De que me fiaba ¿A Ayo? ¿Te fiabas de Ayo? Pero no querías echar a Ayo A mí Uy Lissi Vas mal por ahí Entro en locura Y creo que es Lissi Pero escúchame Ángel Has pensado que era yo Has pensado que es Josh Has pensado que es de Mene Has pensado que es Ayo Has pensado que es Lissi ¿Quién más amigo? No sé Bájalo un poco A ver No sé por qué Que Lissi no es Vale Hay que matar a Irving Porque lo tiene muy claro Y entonces en una pelea Entre Josh y Lissi Va a votar a Josh O sea que tienes que matar a Irving Y decir que es Ángel Solo queda Josh Primero dice que es Lissi Ahora dice que es Josh Dios mío Ángel o Josh Di que Ángel está todo el rato Tirando a gente Luego Saboteo Matas a Irving Y creo que ganamos la partida Vamos a ver Ay Dios No quiero mirar Te juro que no quiero mirar Lo que va a pasar aquí Tiraron a Josh En fin La verdad Es que Se puede decir En cierto modo Que le han atinado Pero en cierto modo También se puede decir Que han señalado A todo el mundo O sea que ha sido Un caos total De echar por echar Votar por votar Y hacer cualquier cosa La verdad que Estoy en desacuerdo Con lo que ha sucedido En la partida Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Cliqueame Y déjame un comentario Adiós Chau Chau